Capítulo 12. Fue la forma de como me miraste, lo que me enamoro. Poff narrador. En el anterior capítulo pudimos ver como fue el final del festival deportivo y conocimos todo el dolor que había pasado Izuku pero que desde que entro al agua de forma extraña había empezado a cambiar y eso era debido a cierta chica de cabello rubio que alegraba a nuestro protagonista ahora que pasara con ellos dos. Este cablo dirá. Fin pof narrador. Time skip unos días. Poffizuku. Desde que acabo el festival deportivo la guá nos dio unos días para descansar pero surgió un gran problema debido a que gana el festival me hice muy popular y varias veces se acercan personas a pedir fotos o autógrafos y eso me molesta mucho, además esto me complica encontrarme con el asesino de héroes debido a que no puedo buscarlo sin llamar la atención, como me lo esperaba tuve que cumplir la promesa que le hice a Melissa y decidimos que nuestra cita sería hoy 14 de febrero, el día de San Valentín, nunca me importo este día debido a que siempre lo considere una total perdida de tiempo pero por alguna razón esta vez es diferente. Fin pofizuku. Ahora podemos ver a Izuku que estaba en su cuarto en la liga de villanos mientras se arreglaba debido a que en una hora tendría su cita con Melissa y aunque no entendía porque se sentía un poco nervioso aunque no lo demostraba en lo más mínimo. Izuku. Serio pensando, así que tengo una cita eh? Jamás pensé que tener una pero la vida es curiosa, solo espero que ella pueda soportar la verdad. Tras pensarlo mucho Izuku decidió que hoy le diría a Melissa la verdad sobre All Might, ella tenía que saber la verdad aunque le doliera. Izuku. Pensando, sé que serás fuerte, además, yo también sé lo que se siente saber que lo que más admiras resultó ser una simple mentira. Al decir eso Izuku recordaría cuando descubrió que los héroes eran falsos y que los pocos héroes verdaderos eran casi inexistente. Pero para sorpresa de Izuku la puerta de su habitación sería abierta bruscamente sacándolo de sus pensamientos y al voltear se daría cuenta de que era Toga. Izuku. Serio, que haces aquí? Toga. Sorprendida, wow, parece que esa cita te importa mucho, cualquiera diría que te quieres que salga bien. Izuku. Solo mantengo mis modales, a diferencia tuya que no te importa. Toga. Haciendo un cuchero, oye no seas así, además yo si tengo novio. Izuku. Besarlo y decir que es tu novio no significa que lo sea. Toga. Pero no solo lo bese, también tengo varias cosas de él. Izuku. Bueno, y para qué viniste? Toga. Toga. Quería preguntarte que planeas hacer en tu cita? Izuku. Eso no es de tu incumbencia. Toga. Vamos dímelo. Izuku. No. Toga. Porfa. Izuku. No. Toga. Porfa. Y así Toga seguiría pidiéndole varias veces a Izuku que le diga lo que haría en su cita, hasta que después de varios minutos sin dejar de insistir Izuku se cansaría y decidiría decirle. Izuku. Molesto, está bien, diciéndole un lugar, ya ahí la llevaré, feliz. Toga. Y luego de eso que harás? Izuku. No te lo diré. Toga. Dímelo, porfa. Izuku. No. Toga. Porfa. Izuku. No. Toga. Porfa. Izuku. Activando su manje Kyo Sharingan, sigues así, y te dejaré en la dimensión del Kamui por el resto del día. Toga. Está bien, no era para tanto. Izuku. Bueno ya me voy, no hagas nada estúpido hasta que vuelva. Tras decir eso, Izuku se iría de ahí dejando a Toga sola, pero luego de unos minutos Toga sacaría un celular y llamaría a alguien. Toga. Hola, ¿estás ahí? Todoroki. Por el celular, ¿quién habla? Toga. Sonriendo, mi amor, qué bueno escucharte. Todoroki. Toga. ¿Cómo tienes mi número? Toga. Eso no importa, además no es lo único que tengo de ti. Todoroki. ¿Qué más tienes? Toga. A ver, pensando, fotos de cuando duermes, un mechón de tu pelo, algo de tu sangre, hablando, nada interesante. Todoroki. Está bien, ¿y para qué me llamaste? Toga. Necesito que no encontremos en este lugar, diciéndole el mismo lugar que le dijo Izuku. Todoroki. ¿Para qué? Toga. No hay tiempo de explicar, nos vemos ahí. Todoroki. Espera pero por... Toga cuelga a la llamada. Toga. Listo, es hora de ver cómo será la cita jiji. Ahora volvemos con Izuku que estaba caminando en dirección a donde se encontraría con Melisa, que sería en la fuente de un parque, pero mientras Izuku caminaba vería a muchas parejas dándose obsequios como flores o chocolates, cosas que para Izuku eran totalmente inservibles. Finalmente Izuku llegaría a la fuente del parque y se dispondría a esperar y mientras hacía eso verían muchas parejas besándose o abrazándose haciendo que se sienta incómodo. Izuku. Pensando, no sabía que las personas hacían todo esto en San Valentín, me pregunto si Melisa espera que haga lo mismo. Melisa. Apareciendo, hola, es bueno ver que llegaste. Al escuchar esto Izuku saldría de sus pensamientos y voltearía viendo a Melisa, al verla Izuku mostraría una cara de sorpresa y tendría un sonrojo porque para Izuku en palabras simples, se veía hermosa. Izuku. Hola, te ves hermosa. Melisa. Sonrojada, jee gracias, a donde quieres ir. Izuku. ¿Quieres ir al cine? Melisa. Sonriendo, si, vamos. Tras eso ambos empezarían a caminar pero sin que lo supieran habían dos personas que los estaban observando en un arbusto escondido si estos eran Toga y Todoroki. Todoroki. Ahora si me puedes decir que hacemos aquí. Toga. Vinimos por eso, señalando Izuku y Melisa. Todoroki. ¿Qué sucede con ellos? Toga. ¿Están en una cita? Todoroki. ¿Y? Toga. Ah, que Izuku está dejando de ser el rey emo gracias a Melisa, y quiero que siga siendo así. Todoroki. ¿Y por qué tengo que acompañarte en tu plan? Toga. ¿Por qué eres mi? Pero en eso Toga recordaría las palabras que le había dicho Izuku antes, besarlo y decir que es tu novio no significa que lo sea. Toga. ¿Eres mi, amigo? Sí. Estas palabras harían que Todoroki sintiera un dolor en su corazón y que también se entristeciera aunque no estaba seguro del por qué. Todoroki. Está bien, sigámoslos entonces. Volviendo con Izuku y Melisa mientras caminaban en dirección al cine Izuku se daría cuenta de que la mayoría de parejas que veía caminaban sujetados de la mano y también se daría cuenta de que Melisa miraba a esas parejas con un poco de envidia. Antes esto Izuku sin decir nada sujetaría la mano de Melisa sin decir nada haciendo que ésta se sobresalte y se sonroje fuertemente. Melisa. Sonrojada y nerviosa, y Izuku. ¿Por qué me ese sujetas la mano? Izuku. ¿Creí que querías eso? Te molesta. Melisa. N no, sigamos caminando ya casi llegamos. Y de esta forma seguirían caminando Izuku y Melisa hasta que después de unos minutos llegarían al cine y al llegar verían que solo habían películas románticas por lo que Melisa elegiría una y la verían. La película trataría de un hombre que era muy serio y solitario. Este hombre evitaba cualquier tipo de contacto con las personas debido a que por confiar en otros había perdido a su hermano menor, pero que luego de conocer a una mujer que lo amo y lo aprecio por encima de todo, el hombre cambió y se enamoró de la mujer, finalizando la película con una confesión y un beso de puro amor. Al salir del cine Melisa estaría muy conmovida por la historia de la película mientras que Izuku estaba muy confundido debido a que no podía entender cómo un hombre pudo cambiar tanto por el amor de alguien. Melisa. ¿Izuku? ¿Qué te pareció la película? Izuku. ¿No tiene sentido cómo el hombre cambió tanto solo por amor? Melisa. Jeje, a veces los sentimientos del presente son más fuertes que las heridas del pasado. Izuku. Supongo, ¿y ahora qué quieres hacer? Melisa. ¿Qué tal si vamos a comer algo? Izuku. Está bien. Tras eso Izuku y Melisa empezarían a caminar pero sin saberlo aún seguían siendo seguidos por Toga y Todoroki, quienes había tenido que ver la película para no dejar de espiarlos. Para Todoroki la película era algo que le hubiera gustado que pasara con sus padres, pero él no tuvo suerte, mientras que con Toga a pesar de no gustarle esas películas ella esperaba poder vivir algo parecido con su Todoroki. Todoroki. ¿Y qué te pareció la película? Toga. Algo aburrida, pensando, aunque quisiera que nosotros fuéramos los de la película. Todoroki. ¿Y hasta cuándo seguiremos espiándolos? Toga. ¿Hasta que confirmemos que son más que amigos? Todoroki. Eso va a tardar mucho. Toga. Tardará lo que tenga que tardar. Todoroki. Está bien, vamos que si no los perdemos. Volviendo con Izuku este junto a Melisa, seguirían caminando sujetados de las manos lo que hacía que mucha gente creyera que eran más que solo amigos pero ambos solo los ignorarían, hasta que después de unos minutos llegarían a un restaurante muy elegante. Melisa. Sorprendida, Izuku. Vamos a comer aquí. Sí. Izuku. Sí, ¿hay algo de malo? Melisa. Es que para restaurantes como estos se necesita reservación y son muy caros. Izuku. No te preocupes por eso, yo me encargo. Al decir eso Izuku caminaría hasta la puerta junto a Melisa y estarían enfrente de un recepcionista. Izuku. Buenas tardes, queremos una mesa para dos. Recepcionista. Disculpe, ¿tiene una reserva? Izuku. No. Recepcionista. ¿Y por qué demonios crees que los dejaré entrar? Melisa. Izuku. Mejor vamos a otro lado. Izuku. Espera, volteando a ver al recepcionista, soy Izuku Midoriya. Al escuchar ese nombre el recepcionista se pondría muy nervioso y de repente tendría mucho miedo. Recepcionista. Él me lo es siento joven Midoriya, en unos segundos le consigo una mesa yéndose adentro. Melisa. Sorprendida, Midoriya. Pero pensé que tu apellido era Uchiha. Izuku. Uchiha es el apellido de mi padre y Midoriya de mi madre. Melisa. ¿Y por qué se puso así? Izuku. Hace varios años hubo un asalto en la casa del dueño del restaurante, pero mi padre por suerte se encontraba ahí y logró salvar la vida de toda la familia del dueño. Desde ese día el señor siempre le tenía un inmenso aprecio a mi familia y él mi padre llegaron a ser buenos amigos. Melisa. ¿Eso explica el por qué se puso así, pero por qué le dijiste con el apellido de tu madre? Izuku. Antes me llamaba Izuku Midoriya, pero desde que murieron mis padres decidí llamarme Izuku Uchiha. Melisa. Triste, L lo siento, no sabía que tu padre se habían muerto. Izuku. No te preocupes, eso ya lo supere hace tiempo. Recepcionista. Volviendo, J joven M Midoriya, su mesa está lista. Izuku. Muy bien, entremos. Luego de eso ambos entrarían pero por afuera en unos arbustos estaban Toga y Todoroki que ahora no sabían cómo seguir espiando. Toga. ¿Ahora qué hacemos? No podemos entrar a ese restaurante. Todoroki. Bueno supongo que ya estarás satisfecha, así que... Toga. Espera. Todoroki. ¿Qué? Toga. Ya sé cómo podemos verlos. De vuelta con Izuku. Izuku junto a Melisa se sentarían en una mesa muy elegante y adornada, luego de eso ambos verían la carta y el mesero esperaría la orden. Mesero. Bueno, ¿y qué se les ofrece? Izuku. Yo quiero un plato de Sudón. Melisa. A mí tráigame un plato de ramen por favor. Mesero. Está bien, en unos minutos les traigo sus pedidos, sentándose. Melisa. Bueno, Izuku ¿qué planeas hacer una vez que acabes la UA? Izuku. ¿Volverme un héroe? No. Melisa. ¿Me refiero a que quisieras hacer aparte de eso, o sea que quieres hacer con tu vida? Izuku. ¿Sabes? Nunca nadie me había preguntado eso, pero creo que me gustaría formar una familia. Melisa. ¿Impactada? ¿Hubo una familia? Izuku. Sí, los mejores momentos de mi vida fueron junto a mi familia y desde que mis padres murieron nada ha sido como una vez lo fue. Creo que quisiera poder volver a tener una familia, tener un hijo o hija y poder darle la vida que yo nunca tuve. Melisa. ¿Sabes? Yo también sé lo que se siente perder a alguien de tu familia. Izuku. ¿Sorprendido? ¿Eh? Melisa. Cuando era niña, mi madre murió y desde ese entonces nunca nada ha sido como antes. Izuku. Lo siento, de verdad. Melisa. Sonriendo, creo que a mí también me gustaría poder tener una familia algún día. Estas palabras dejarían muy sorprendido a Izuku, pero en eso llegaría el mesero trayéndoles lo que habían pedido. Mesero. Bueno jóvenes, traigo su orden. Izuku. Gracias, comamos de una vez. Melisa. Sí. Mientras afuera del restaurante se podrían escuchar dos voces, hablando de forma algo extraña. Toga. Ah, Todoroki, no te muevas tanto. Todoroki. L lo siento, es que tus piernas me aprietan. Toga. Vamos, métete más. Todoroki. Ya está. Toga. Perfecto. En eso se podría ver que Toga estaba sobre los hombros de Todoroki, viendo todo lo que pasaba con Izuku y Melisa desde la ventana del restaurante. Todoroki. Aún no entiendo por qué hacemos esto. Toga. Ya te lo dije, es para asegurarnos de que Izuku no vuelva a ser el rey emo. Todoroki. Pero porque yo soy parte de tus locuras. Toga. Ya te dije por qué, pensando, además no tenía nadie más a quien pedírselo. Todoroki. Está bien, pero si sigues así me van doler los hombros. Toga. No seas un bebé, ahora silencio, quiero escuchar lo que dicen. Volviendo con Izuku luego de varios minutos él junto a Melisa habrían terminado de comer y Izuku pagaría la cuenta saliendo del restaurante y dándose cuenta que ya era de noche. Melisa. ¿Qué podríamos hacer ahora, aún no están de noche? Izuku. Recuerdo haber escuchado de que había una feria algo cerca de aquí, ¿quieres ir? Melisa. Sí, vamos. Luego de eso ambos se irían caminando en dirección a la feria mientras seguían siendo seguidos por Toga y Todoroki, luego de varios minutos de caminata Izuku y Melisa llegarían a una gran feria llena de personas y atracciones. Melisa. Emocionada, wow, todo se ve increíble. Izuku. Jeje, parece que estás ansiosa. Melisa. Sí, es que me encantan las ferias. Izuku. Bueno, ¿y a qué atracción quieres ir primero? Melisa. A esa, señalando una, será divertido. Izuku. Si tú lo dices. Tras eso ambos entrarían y irían a varias atracciones divirtiéndose ambos, hasta que luego de varios juego estarían en una atracción que consistía en hacer explotar globos con dardos. Melisa. Izuku. ¿Qué tal si tú haces esta? Izuku. No lo sé, parece muy fácil. Melisa. Así, ¿qué tal una apuesta? Izuku. ¿Qué clase de apuesta? Melisa. Si no destruyes todos los globos luego iremos a la rueda de la fortuna. Izuku. Ja, son cinco globos, cinco dardos, te aseguro que solo necesito dos dardos. Melisa. Está bien, si no lo haces con dos dardos yo gano la apuesta. Izuku. Está bien, preparándose para lanzar. Melisa. Alto. Izuku. ¿Qué pasa? Melisa. No cuenta si usas tu Sharingan. Izuku. Ni lo iba a hacer. Melisa. A ver déjame ver para asegurar que no haces trampa. Izuku. Como quieras. Al decir eso Melisa se acercaría mucho al rostro de Izuku y vería sus ojos sorprendiéndose. Melisa. Sorprendida. Wow. Tus ojos. Izuku. ¿Qué pasa con ellos? Melisa. Ya no son negros. Izuku. ¿A qué te refieres? Melisa. Antes cuando me acercaba a ti, veía claramente que tus ojos eran negros pero ahora no es así. Izuku. ¿En serio? ¿Y cómo son? Melisa. Sonrojada. Hermosos. Estas palabras sorprenderían a Izuku y harían que tenga un leve sonrojo. Izuku. ¿De verdad crees eso? Melisa. Sí, son increíbles. Dándose cuenta de lo que estaba diciendo, pero no te olvides que aún tenemos una apuesta jeje. Izuku. Sí, veamos quién gana. Al decir esto Izuku se concentraría y lanzaría un dardo al aire para luego lanzar otro contra ese dardo haciendo que ambos salgan impulsados y por la fuerza con la que iban cada uno atravesaría un globo y para luego explotar otros más hasta que finalmente los dardos chocarían entre sí y se impulsarían hacia el último globo pero ambos impactarían al borde del globo sin explotarlo. Melisa. Sorprendida. ¿Cómo hiciste eso? Izuku. Eso no importa. Sonríe. Parece que ganaste la apuesta. Al decir esto Melisa se sorprendería y sin esperar una respuesta Izuku lanzaría un tercer dardo sin ver explotando el último globo. Ante esto el dueño del puesto le daría un conejo verde de peluche a Izuku quien se lo daría a Melisa gustándole mucho. Izuku. Parece que te gustó mucho el peluche. Melisa. Jeje sí, es muy lindo. Izuku. Bueno me podría esperar un minuto tengo algo que hacer, no me tardaré. Melisa. Está bien, te espero. Luego de eso Izuku se iría en una dirección mientras que Melisa lo esperaría, mientras un poco alejado de ahí se podría ver a Toga que la estaba observando. Toga. Sorprendida. Vaya, parece que Melisa cambió mucho Izuku, ¿no lo crees Todoroki? Volteando a verlo. Al voltear Toga se daría cuenta de que Todoroki no estaba. Toga. Sorprendida, ¿no está? ¿Se habrá ido? Espero que no, no puede irse sin que se lo pregunte. Todoroki. Apareciendo, preguntarme qué. Al escucharlo Toga voltearía y vería a Todoroki que traía algodón de azúcar en ambas manos. Toga. Todoroki, ¿a dónde habías ido? Todoroki. Fui a comprar algodón de azúcar, ofreciéndole uno, pensé que podríamos comer algo mientras seguíamos espiando. Toga. Aceptando el algodón de azúcar, oh, gracias, probando un poco, es muy delicioso. Todoroki. ¿Y qué era lo que querías preguntarme? Ante lo dicho Toga se atragantaría y se pondría nerviosa. Toga. Ve bueno lo que pasa es que. Pero antes de que Toga y Todoroki siguieran hablando ambos escucharían un ruido en la dirección de Melisa haciendo que presten atención. Volviendo con Melisa. Ya habrían pasado algunos minutos en los que Melisa habría estado esperando a Izuku pero inesperadamente en eso se le aparecería un chico enfrente. Chico. Hola preciosa veo que estás sola, ¿qué tal si vienes conmigo? Melisa. Lo siento estoy esperando a alguien. Chico. Vamos, no te hagas la difícil, en esta feria todos están en parejas y tú estás aquí sola, así que ven conmigo para divertirnos. Melisa. Ya te dije que estoy esperando a alguien así que no iré. Chico. Molesto, maldita estúpida, yo no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Melisa. Molesta, yo no tengo por qué hacerte caso, vete de aquí. Chico. Furioso, maldita zorra, te crees mucho, yo te pondré en tu lugar, lanzándole un golpe. Pero para sorpresa de ambos de la nada aparecería Izuku deteniendo el golpe del chico y se podría ver a Izuku muy molesto que no soltaba en puño del chico. Izuku. Molesto, qué demonios planeabas hacer. Chico. Maldito desgraciado, suéltame la mano. Izuku. Apretando la mano del chico haciendo que crujan sus huesos, te pregunte qué demonios planeabas hacer. Chico. Doliéndole demasiado su mano, ah, maldito suéltame. Melisa. Sujetando a Izuku. Izuku suéltalo, deja que se vaya. Izuku. Furioso, acaso no te das cuenta que él planeaba pegarte. Melisa. Si lo sé, pero lastimarlo no resolverá el problema. Izuku. Calmándose, está bien, soltándole la mano, lárgate de aquí y no quiero volver a verte. Tras eso el chico se iría muy asustado. Melisa. Gracias por no lastimarlo más. Izuku. No entiendo por qué no querías hacerlo pagar. Melisa. A veces es mejor perdonar a alguien a lastimarlo. Izuku. Si tú lo dices. Melisa. ¿Y por qué tardaste tanto? Izuku. Oh, lo siento pero había ido por algo para ti. Al decir eso Izuku dejaría de ocultar su mano en su espalda y al hacer esto se podría ver que Izuku tenía un ramo de flores muy hermoso. Melisa. Sorprendida, F flores. ¿Por qué las tienes? Izuku. Al inicio de nuestra cita vi que veías a las demás parejas de personas con algo de envidia porque se daban obsequios como chocolates o flores, así que creí que darte un ramo de flores te gustaría, ofreciéndole el ramo, así que este ramo de flores es para ti. Melisa. Aceptando las flores, gracias, y no veía a las demás personas, con envidia, solo me gustaba pensar que alguien hiciera lo mismo conmigo. Izuku. ¿Y te gustan? Melisa. Feliz, me encantan. Izuku. Me alegra que te gusten, ahora solo falta que vayamos a la rueda de la fortuna. Melisa. Sí, vamos antes que lo cierren. Tras eso ambos irían a la rueda de la fortuna y se subirían juntos, pero lo que no sabían era que también se subirían Toga junto a Todoroki. Tras varios minutos de estar en la rueda de la fortuna y de que Izuku y Melisa disfruten de la compañía del otro, Izuku decirle de una vez la verdad a Melisa, la verdad sobre los héroes, sobre Olmit y sobre él. Izuku. Adentro de la cabina de la rueda de la fortuna junto a Melisa, Melisa. Melisa. ¿Qué pasa Izuku? Izuku. Serio, lo he pensado mucho y creo que es hora de que te diga la verdad. Melisa. Sorprendida, él a la verdad, pensando, no puede ser, ¿será posible que Izuku sienta lo mismo que yo? Izuku. Sí Melisa, es hora de que sepas la verdad de todo. Mientras en la cabina de Toga y Todoroki. Toga. Oye Todoroki, ¿cómo crees que les esté yendo a Izuku y Melisa? Todoroki. Toga, ¿por qué sigues fingiendo? Toga. Sorprendida, F fingiendo. ¿De qué hablas? Todoroki. Ya sé que no me llamaste para espiar a Izuku, antes dijiste que era para preguntarme algo y quiero saber qué. Toga. Nerviosa, L lo que pasa, es que... Todoroki. ¿Qué pasa a Toga? Dímelo. Toga. Quería preguntarte qué somos. Estas palabras dejarían muy sorprendido y impactado a Todoroki debido a que no se esperaba que ella dijera eso. Todoroki. ¿A qué te refieres? Toga. Antes del festival tú y yo apenas si nos hablábamos, no éramos ni amigos, pero en el festival deportivo te besé y te dije que me gustabas pero tú no hiciste lo mismo, no sé qué soy para ti, y eso me lastima, saliéndole unas lágrimas. Todoroki. Toga, es cierto que antes del festival apenas si te conocía pero yo no te consideraba mi amiga. Estas palabras pondrían muy triste a Toga a la cual estaría al borde de llorar desconsoladamente hasta que... Todoroki. Pero, en el festival me di cuenta lo que sentía por mí, yo te importaba, te preocupaba, tú me vías por quién era y no por quién era mi padre como los demás. Todoroki. Ve pero, ¿qué soy de ti? Siquiera soy tu amiga. Todoroki. No Toga, no eres mi amiga. Todoroki. Al borde de llorar. Todoroki. Porque quiero que seamos más que eso. Todoroki. Impactada y sorprendida, ¿cu qué? Todoroki. Quiero conocerte, quiero saber lo que te gusta, saber lo que odías, lo que te gusta hacer, quiero saber todo de ti Todoroki. Estas palabras dejarían muy impactada a Todoroki porque ella no se esperaba ese resultado, pero a la vez esas palabras harían que ella sintiera una inmensa felicidad en su corazón. Todoroki. Toga, quiero saber todo de ti, porque me enamoré de ti. Toga. Sonriendo y con lágrimas de felicidad, ese Shoto, yo también quiero conocerte, quiero saber todo de ti, porque yo también me enamoré de ti. Sin esperar nada Toga se lanzaría hacia Todoroki dándole un beso que sería inmediatamente correspondido por Todoroki demostrándose todo el amor que se tenían uno por el otro. Volviendo con Izuku. Izuku. Si Melisa, es hora de que sepas la verdad de todo. Melisa. Sonrojada, y Izuku y yo también. Izuku. Melisa te mostraré la verdad de los héroes y sabrás quién soy en realidad. Melisa. Sorprendida, ¿cu qué? Sin decir nada Izuku activaría su manje Kyou, Sharingan y usaría el Kotoa Matsukami en Melisa. Al hacer esto Izuku le mostraría su pasado, la muerte de sus padre, el maltrato de Bakugo y también cómo se unió a los villanos y se volvió un asesino tanto de héroes falsos como de villanos, también le mostró que cuando era villano, descubrió la falsedad de los héroes, como la gran mayoría solo lo eran por fama y dinero, sin importarles en realidad salvar a las personas. Finalmente Izuku le mostraría cómo Olmit le había ofrecido el One for All sin importarle Melisa, cómo el Itoga se habían vuelto unos traidores de héroes y villanos, y cómo Izuku estaba formando un grupo para cambiar al mundo, y de cómo ella era una de las personas que él había elegido. Finalmente desactivaría el Kotoa Matsukami volviendo a la realidad. Izuku. Triste y preocupado por Melisa, Melisa, sé que te duele saber la verdad, pero en este mundo las verdades son las que más duelen. Melisa. Impactada y llorando, pe porque él, porque de todos él también. Al decir eso Melisa abriría la ventana de la cabina y usando el full goal saltaría de ella logrando aterrizar en el suelo y empezaría a correr lejos de ahí mientras lloraba. Izuku. Maldición, soy un idiota. Izuku sin esperar nada también saltaría y usando su Kamui aterrizaría fácilmente y correría en dirección a Melisa. Time skip una hora. Ya habría pasado una hora y ya sería de noche y demasiado tarde, Izuku habría estado persiguiendo a Melisa pero ella era mucho más rápida que él por lo que cuando Melisa llegó a un bosque la perdió y empezó a buscarla. Izuku. Preocupado. Maldición, no debí decírselo de esa manera, espero que no le esté pasando nada malo. Pero en eso Izuku podría ver a Melisa que estaba sentada debajo de un árbol mientras se cubría su rostro debido a que seguía llorando. Izuku. Acercándose, Melisa, lo siento. Melisa. Levantando su cabeza viendo a Izuku, tú solo me mostraste la verdad, ahora sé que nadie en este mundo cree en mí. Izuku. Preocupado. ¿Por qué dices eso? Melisa. Desde niña quería ser un héroe para ayudar a los demás y salvar a todos, pero yo nací sin Kirk, aún con eso decidí no rendirme de mi sueño y lo bueno fue que mi madre me apoyó y ella creí que yo sí podía ser un héroe. Izuku. Impactado, P pero porc. Melisa. Triste, pero mi padre jamás me apoyó, él dijo que jamás podría ser una heroína sin Kirk, desde entonces la única persona que creía en mí era mi madre, todos los demás se burlaban de que quisiera ser una heroína sin Kirk. Izuku. Triste, M. Melisa, te entiendo, de verdad. Melisa. Llorando, lo peor de todo es que cuando aún era niña mi mamá se enfermó de una enfermedad terminal y finalmente murió, ahí me quedé sola y sin nadie que creyera en mi sueño, por lo que tuve que rendirme a mi sueño de ser una heroína. Antes esto Izuku estaba sin palabras y muy triste por Melisa, debido a que se había dando cuenta de que ella también había sufrido solo, que de una forma diferente a él. Melisa. Finalmente Olmit que era amigo de mi padre vino y me ofreció su poder, por una vez después de tanto tiempo sentía que alguien volvía a creer en mí, pero ahora sé que todo fue una mentira y que en realidad estoy sola en este mundo lleno de dolor. Izuku. M. Melisa tú no estás sola, me tienes a mí. Melisa. Levantándose, pero aún peor, me entero que mi amigo y una persona que creí que creía en mí también me mentía, Izuku sé que solo me quieres para que me una a ti, por eso te volviste mi amigo, pero ahora sé que tú también me mentiste, corriendo. Tras decir eso Melisa empezaría a correr lejos de ahí sin mirar a dónde iba mientras era seguida por un Izuku muy preocupado. Izuku. Preocupado y corriendo, Melisa, eso no es cierto, yo no te mentí. Melisa. Llorando y corriendo, ya deja de mentirme, solo déjame en paz. Pero debido a que Melisa no veía por dónde iba, sorpresivamente caería a un pequeño abismo, esto preocuparía demasiado a Izuku que sin pensarlo usaría el Kamui para llegar al fondo del abismo antes que Melisa y al hacerlo lograría atraparla antes de que cayera. Izuku. Cargando a Melisa. Melisa, deja de hacer esto me preocupas mucho. Melisa. Eso que te importa, si solo querías que me uniera a ti, yo no le importo a nadie. Izuku. Deja de decir eso, tú me importas y mucho. Melisa. Sorprendida, ¿cu qué? Izuku. Yo antes solo estaba interesado en cambiar el mundo, solo me importaba acabar con los héroes y villanos sin importarme a quién lastimara en el camino. Hasta que te conocí. Melisa. Izuku. Izuku. Tu sonrisa, tu forma de hablar, todo de ti me encantaba, hiciste que me olvidara de todo el sufrimiento que pase, tú eres la persona más importante para mí, porque tú me hiciste cambiar. Todo lo que decía Izuku dejaba sin palabras a Melisa debido a que ella no sabía que él en realidad se sentía de esa forma. Izuku. Al inicio no sabía por qué el conocerte me cambió tanto, pero luego lo entendí. Melisa yo te amo, no puedo vivir sin estar a tu lado, empezando a llorar, y ver que te dices todas esas cosas horribles, me lastima, no quiero verte triste, eso me duele, porque te amo y lo que más deseo es verte feliz. Decir que Melisa estaba impactada sería poco, todo lo que le dijo Izuku hizo que sintiera una felicidad tan grande que mostró una sonrisa y empezó a llorar de felicidad. Melisa. Izuku. Yo también me enamoré de ti, ver el que te preocuparás en mí, saber que creías en mí y el saber que soy especial para ti me da una felicidad indescriptible, yo también estoy enamorada de ti, te amo y jamás quiero dejar de estar a tu lado. Antes lo dicho por ambos, sin decir nada ambos se irían acercando lentamente perdidos en la mirada del otro hasta que cada uno podía sentir la respiración del otro. Melisa. Feliz. Izuku. Izuku. Feliz. Melisa. Izuku. Melisa. Te amo. Sin esperar nada más ambos juntarían sus labios en un beso que demostraba todo el amor y la felicidad que sentían en ese momento, demostrando que aunque dos personas sufran en la vida, podrán encontrar la felicidad con amor. Fin del capítulo 12.